Continuamos con este portal y estamos llegando casi al final y llegó el momento de Mi Pueblo. Así es, Santo. Volvemos a viajar al departamento Quebrachos, en el sur de nuestra provincia, para ver, en este caso, en el fragmento de este capítulo de Mi Pueblo, lo que tiene que ver con la celebración por la fiesta de la Virgen de Sumampa y también una historia que tiene que ver con una estancia en ese tiempo instalada allá por el año 1800, ¿no? Así que los invitamos a ver este nuevo capítulo. Los invitamos a ver esta fiesta religiosa que se realiza en Sumampa. El sur de la provincia de Santiago del Estero alberga decenas de territorios santos. Las fiestas religiosas celebradas en estos lugares captan a miles de personas tanto de la región como de todo el país. Así surgieron los festejos de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, en el departamento Quebrachos. Una fiesta que data desde los orígenes de este pueblo, con la llegada de una figura religiosa traída desde Brasil. Mauricio, contame acerca de esta fiesta religiosa que se realiza aquí en Sumampa. Una fiesta que nace, diríamos, en los comienzos, en los comienzos, en la llegada de la imagen aquí a este valle del sur de la provincia de Santiago del Estero. Es uno de los festejos religiosos más importantes del noroeste argentino. En Santiago del Estero, junto con Mailín, tienen casi las mismas dimensiones. Y recibe a peregrinos y a promesantes de todo el país, ya que la devoción de la Virgen de Sumampa se ha extendido, digamos, a lo largo y a lo ancho del país. Se comienza con los festejos el día 11 de noviembre y se culmina el día 21, que es el Día de la Virgen, con lo que se llama la novena. Y se culmina el día 23 con una gran procesión aquí en el valle de Sumampa, con la presencia, por lo general, del obispo de la provincia de Santiago del Estero, autoridades gubernativas y autoridades municipales, más todo el pueblo, digamos, de Sumampa y su área de influencia. ¿Cuál es la historia que envuelve a esta Virgen que se ha convertido en un ícono de la religiosidad, tanto para nuestra provincia como para el país? Los primeros españoles que llegaron a la región, que fue precisamente una expedición de Francisco de Aguirre, que intentaba llegar al fuerte de Gaboto, en el Paraná, en el año 1566, él ya se encuentra, y lo describe en la crónica, con un pequeño valle habitado por los sanabirones, donde apelan a Sumampa para referirse al lugar. Sucede que se había instalado acá en el valle de Sumampa Viejo, con una estancia para criar ganado, don Antonio Faría de Sá, que era un estanciero portugués, que vino desde Europa y se radicó en esta región, y que él pide a un amigo de Pernambuco, en el norte de Brasil, que le enviara una imagen de la Virgen María, digamos. Este amigo le envía por el puerto de Buenos Aires, no solo una imagen, sino envía dos imágenes. La imagen de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa llega al casco de la estancia de don Faría de Sá, es recibida con gran alegría por los indígenas sanabirones, que ya se habían hecho al cristianismo, y por sacerdotes jesuitas, que también colaboraban con don Antonio Faría de Sá, aquí en su estancia. Desde ese momento, se la coloca en una pequeña ermita, mientras se comienza, bajo la dirección de los sacerdotes jesuitas, la construcción del templo que nosotros tenemos, que la cobija hoy a la Virgen, que es uno de los santuarios históricos más antiguos que tiene el país. La pequeña imagen de barro cosido, porque la Virgen de Sumampa es de barro cosido, es muy diferente, viene del Atlántico, del norte de Brasil, de la región de Bahía, en el norte de Brasil, ya lo dijimos, la ciudad de Pernambuco, es un tipo de imagen muy diferente a las que vienen de la Escuela de Lima, que es de la región del Perú, que son de madera tallada, que son policromadas, que tienen otra fábrica, digamos. Otro lugar cercano a este pueblo que merece contar su historia, digamos, es la Clemira, ¿no? La Clemira, su nombre originario es Tacanitas o Tacanas, que es el nombre de Quichua, digamos, de los morteros que se encuentran en las sierras de Sumampa, borradados en la roca, ¿no? En la roca granítica es común encontrar morteros que los sumampeños llamamos Tacanas. Bueno, en un lugar de Tacanitas se construye en la segunda mitad del siglo XIX sobre el Camino Real la estancia de la Clemira, y vendría a ser una estancia y posta del Camino Real, un lugar casi obligado para parar porque tenía una fuente de agua, una gran represa, un pozo de agua cristalina que era muy necesario para los agotados viajeros del siglo XIX. El pionero de esa estancia se llama Wenceslao López. Llegó desde otra provincia, se desconoce desde qué lugar, pero se decide afincar en la zona ya que contrae enlace con una dama de acá, de la zona de Sumampa, llamada Candelaria Escobedo. A partir de ahí, instala un negocio de ramos generales, ¿sí? Comienza a armar su familia, y el lugar, como dijimos, se llamaba hasta ese momento Tacanitas o Tacanas, pero al fallecer su hija primogénita, llamada Clemira, de una fiebre que había en la época, él decide nombrar así a la estancia, que queda a la vera del Camino Real. Allí se acopiaban, por ejemplo, todos los frutos de la región, todos los cueros, todo lo que producía la región para ser trasladado en flotas de 30 carros hacia la localidad de Sarmiento, en la provincia de Córdoba, con el que mayor intercambio comercial tenía. Tenemos que tener en cuenta que a un kilómetro tenemos el paso del Camino Real, un histórico camino que unía Buenos Aires con Potosí, y que fue un camino que durante 300 años o más vio pasar el comercio de América, la plata de América, los productos importados que llegaban desde Europa, vio llegar la afluencia de esclavos negros que venían del África. Según historiadores, Mariano Moreno, integrante de la primera junta de gobierno, estudió Derecho en Chukisaca, en Sucre, Bolivia. Mariano Moreno transitaba periódicamente por el Camino Real y llegaba hasta el Santuario de Sumampa a visitar a la Virgen en cada uno de sus viajes. Hemos llegado al final de este Portalunce y les agradecemos a todos, como siempre, por acompañarnos cada sábado a través de esta pantalla y también los invitamos, Anto, a que nos sigan a través de las redes sociales y nuestro propio canal en YouTube, para que dejen comentarios y sugerencias de todas las producciones de UNCTB. Vamos a agradecer, como siempre, a los locales de Europa que nos visten, en mi caso, Shep Cross, que con la marca Codo nos viene acompañando a mí y a Anabel todos los sábados por el Portal. Exactamente. En mi caso, quiero agradecer al local de Europa Inside, ubicado en Calle Irigoyen, calle San Espeña, de la ciudad de La Banda. Muchas gracias por colaborar con el vestuario para cada Portal. También un saludo afectuoso a Carla Herrera, que nos maquilla y nos peina aquí a mí, a Anabel y a Gabi también. Bien. Y también a Marisa Domínguez, que a través de su empresa Confianza nos aporta maquillaje de Medicaid. Exactamente. Y será hasta un próximo sábado, Anto. Será hasta un próximo sábado y vamos a comentarle a la gente que estamos poniendo a punto nuestro canal web, así que muy pronto vamos a estar saliendo al aire y en vivo con la programación, los contenidos universitarios que se producen desde el Centro de Producción de la Universidad Nacional. Nos vemos el próximo sábado con mucho más contenido de aquí, nuestra universidad. Tu universidad. El Centro de Producción de la Universidad Nacional.